Bien, pues seguimos, iniciamos aquí nuestra sección porque ya corresponde, dos semanas han pasado desde que recibíamos en este plató, en su plató, a Lola Suárez Lietor, que es la directora gerente de la empresa Nutrisuli, será nuestra última entrega de este miércoles, saben que los miércoles, lo decía al principio, el programa se acorta, tenemos menos tiempo, por la emisión cada miércoles y en cadena a través de todas las delegaciones de PTV del programa Ausentes. Así que hoy hemos tenido esa conversación con Paco Mañas, con el historiador Paco Mañas, sobre esa chimenea de la que todo el mundo está hablando ahora, la chimenea que está ubicada en la mina de Pozo Bancho y que se considera la más antigua de España. Las redes sociales se han activado y hay un SOS ya por preservar esa chimenea. El problema, bueno, pues que está en una propiedad privada y parece que los propietarios de ese terreno pues no piensan mucho en la conservación de esa chimenea. Bueno, vamos a hablar de la... Bueno, esto es un clásico ya, es un clásico. La semana nutricional hace, bueno, va a hacer ahora 10 años y, bueno, yo puedo decir eso de, yo estuve allí, yo estuve allí hace 10 años y si hubiese hecho 20 también, y si hubiese hecho 26 también, pero bueno, hace 10 años, 10 años de historia de la semana nutricional. Que realmente no es una semana, son más días, en esta ocasión son dos semanas en las que a través de charlas, ponencias, etcétera, etcétera, pues la empresa Nutrisuli con la colaboración, eso sí, de muchas personas especialistas en distintos ámbitos, pues nos hablan de nutrición y de dietética. Algo que cuenta con el amparo, el apoyo del Ayuntamiento de Linares, porque ya desde el principio se vio que era un servicio público, una utilidad pública, lo que tenía esta semana de la nutrición. Señora Suárez y Liéctor para más señas. Mi amiga Lola, ¿cómo estás? Hola Antonio. Buenas tardes. Encantada, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Oye, te veo muy bien a ti, tú comes bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Ella es la que nos, bueno, lo digo siempre y no me duele en prenda decirlo, es la que nos tiene a todo el equipo de esta casa, de PTV Linares, nos tiene bien alimentados, nos tiene a dieta, pero no es que nos tenga a dieta para que tengamos que adelgazar ni nada, porque estos cuerpos que nosotros tenemos, bueno, ya es un don de la naturaleza, ¿no? Pero luego si le añades el hecho de que te alimentas bien y comes saludablemente, haces ejercicio como hacemos todos los días, unos bicicletas, otros hacemos el running, otros se van a andar directamente, bueno, pues todo ello hace que sea un lujo tener a una dietista y una nutricionista de cabecera como nosotros tenemos. Dicho esto, dicho esto, la semana nutricional, oye, tantas temáticas ahí dentro de la nutrición y de la dietética para llevar ya 10 ediciones con esta. Pues, bueno, hago un matiz, esta va a ser la novena edición en realidad, porque el año pasado debido a la situación de pandemia, no se hizo, es verdad, no se llegó a realizar, entonces la propuesta y las actividades, más o menos que se hicieron para el año pasado, pero que se tuvieron que cancelar, pues se van a llevar a cabo este año, con ciertas novedades, ¿vale? Sí, pero es que estoy viendo aquí décima edición, perdona que te diga. Vale, es novena en realidad, pero es verdad que sería ya, pues desde que comenzamos a hacerlo han pasado 10 años, efectivamente, en eso llevas tú todas las razones. Eso, eso, no, no, no me discuta las cosas, porque yo estoy leyendo décima edición y ahora yo te acepto el matiz, pero bueno, ahí sigue poniendo, y ahora van a ver ustedes imágenes y aparece décima edición. Bueno, pues, pone novena, porque hay un palito antes, pasa que es una cucharita y lleva al descocierto. A ver, sí, vale, sí, hombre, es que mezclar un número romano con una cucharita, pues como que ahí no valga un mucho, ¿no? Efectivamente. Sí, como que ahí no valga un mucho, pero vamos, de todas formas, en la décima, porque el año pasado no se hizo, entonces... No, no, se llevaba razón. Esa será la... siempre. Es verdad. Siempre. Bueno, y de qué se nutre esta semana? Vale, pues este año tenemos por petición, bueno, porque colaboran en el área de salud y consumo principalmente y el área de juventud del ayuntamiento, y bueno, por petición de las diferentes concejalías, pues la verdad es que comenzamos esta semana con el día 11 de mayo, ¿vale? Y la primera actividad, pues que se va a realizar es alimentación sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Hoy día el tema, este tema, es decir, una alimentación más sostenible, pues es algo necesario, porque es verdad que la industria alimentaria, podemos decir que es una de las industrias que más contaminación va a estar llevando a cabo, tanto en el procesado del alimento como en la obtención de esto, etc. Entonces, sí es verdad que durante la primera actividad, pues queremos un poco tocar este tema. Bueno, eso sí, la novedad este año de las actividades que se van a realizar para adultos y jóvenes es que van a ser online. ¿No hay nada presencial este año? Hay presencial, pero para los centros educativos, es decir, otro año nosotros pues reservábamos ciertos espacios habilitados por el ayuntamiento en el centro de interpretación, en el pósito o en la biblioteca, para la realización de las charlas. Este año los adultos pueden conectar a través de su ordenador, de su tablet o el móvil, vía online. Además, vamos a utilizar diferentes redes sociales y plataformas, pues porque hay gente que se lleva mejor con una, otro peor. Entonces, vamos, hay una variedad en eso también y luego los centros educativos, en vez de ellos venir a los espacios habilitados, pues me desplazo al centro educativo que los solicite para la realización de las charlas, que se han expuesto varias, ahora las comentaremos, y bueno, pues se realizarán en los diferentes centros educativos para, ya digo, que estén interesados en ello. Y hay opción, en el formato online, hay opción de interactuar, o sea, la gente que lo está siguiendo puede interactuar. Por supuesto, por ejemplo, la primera charla que se va a realizar vía Facebook directo, el año pasado en plena pandemia no se realizó la semana nutricional, pero hicimos cuatro actividades de alimentación más adecuada para el tema del coronavirus, ¿vale? Y según los últimos estudios que se estaban llevando a cabo, y lo hicimos también a través de Facebook directo, algunas de ellas, y la gente puede comentar a través del chat, pueden preguntar. Es verdad que no, dependiendo de la red social, puedes hablar directamente o tienes que escribir, efectivamente. Pero se van a poner, ¿en cada una de las actividades se van a abrir todo ese tipo de posibilidades? Sí. O sea, distintas plataformas para poder participar. Todas las plataformas y todas las redes sociales que vamos a utilizar te permiten interactuar y permiten, pues, si alguien tiene alguna duda, pues que la escriba o que la pregunte, o si alguien quiere aportar algo, ¿vale? También, de hecho, en casi todas las charlas y actividades, al final, pues siempre surgen muchísimas cuestiones o la gente quiere aportar cualquier punto interesante, en fin, que se puede realizar a través de... Hola, y por la experiencia ya que son, bueno, realmente nueve años, ¿no? El perfil del usuario de esas charlas, ¿cuál es? O sea, ¿qué perfil medio es? En cuanto a edad, no sé, edad, género... Tenemos, la verdad, una gran variedad, porque va a haber charlas, por ejemplo, alimentación sostenible y respetuosa con el medio ambiente, pues, otras veces que alguna vez, creo que fue en 2017, que entró en alguna semana nutricional, porque fue un año donde a nivel nacional se hacía hincapié en esto y fue, creo, el lema del Día Nacional de la Nutrición, pues, principalmente vino gente de 30, es decir, de los 30 años, ¿vale? Para arriba. Luego hay otro tipo de actividades que a lo mejor, pues, llaman más la atención, por ejemplo, la segunda charla que se va a realizar, que también va a ser vía Facebook directo, es alimentación saludable para prevenir patologías. Esta generalmente, pues, suele interesar más a gente, pues, a partir de 40, es verdad que, ya digo, va un poco en función del tema, la temática que se trate, pues, va a llamar más la atención para unos grupos de población o para otros. ¿Y profesionales de la salud también se dan cita? Por supuesto, pueden, vamos, sí, pero que pueden intervenir profesionales de la salud, se lo hemos enviado a AMPA de padres, a federaciones, a asociaciones de patologías, de asociaciones lúdicas, en fin, que es que como son actividades que todo el mundo come, todos necesitamos nutrirnos de forma adecuada, a algunos nos interesará más el tema del medio ambiente, a otros a lo mejor no tanto, pero sí le interesa el tema de la patología, entonces, siempre con la variedad que tenemos, pues, pretendemos llegar a todo el mundo y conquistar un poco el interés de todos. Avánzame un poquito sin destrozar la charla, ¿yo cómo puedo comer y perjudicar al medio ambiente? Bueno, pues, por ejemplo, si tenemos una alimentación más basada en productos industriales, pues, el hecho de que esos productos sean envasados en plástico, en lata, o si yo compro, por ejemplo, productos de otros países que están más lejos, ¿vale?, pues, hay un transporte, una contaminación medioambiental en ese traslado, en el procesado, envasado, que sabes tú, que tú me lo tienes terminantemente prohibido y no lo hago, pero yo lo reciclo. Vale, aunque se recicle, siempre, pongo este ejemplo, antes de comprar unos tomates, pues, envasados en un plástico, que además viene el plástico de envoltura, muchas veces viene un plástico, una tarrina donde vienen estos puestos, pues, podemos comprar tomates en nuestras fruterías habituales, los compramos a granel, e incluso hay gente que se lleva su cesta de la compra con su bolsa de tela, entonces, no estamos utilizando ese tipo de envases, ni estamos provocando ese gasto medioambiental. Es cierto que hay conciencia, ¿eh?, bueno, yo que soy habitual, quiero decir, el ir al supermercado, va a comprar y demás, hay gente que va provista de su propio... Sí, sí, sí. Pero no por evitar el gasto de los cinco céntimos de la bolsa, sino porque hay gente que realmente está concienciada. Efectivamente. Está muy concienciada. Entonces, por eso digo que va a haber algunas actividades que va a haber gente que le interesa mucho, y va a haber otras personas que digan, pues, esta no me interesa, no me conecto, me conecto mejor a otras, ¿vale?, y por eso intentamos también llegar a todos los grupos de población, pero, vamos, yo ya lo digo, interesantes son todas, también es verdad que a mí el tema de la nutrición y la alimentación, pues, me apasiona, entonces, por eso también puede ser que a mí me interese, vamos, que lo veo interesante y el... se ha expuesto un abanico de posibilidades, ya digo, para llegar a todos los grupos de población. ¿Charlas son dos? Esas dos charlas son vía Facebook directo, y ahora tenemos una tercera que viene un poco impuesta por la CERNA y a nivel nacional, porque es el lema que se ha elegido para el Día Nacional de la Nutrición, que es el 28 de mayo, que es dieta mediterránea, ¿vale?, pretende defender muchísimo el consumo de los productos que se establecen en la dieta mediterránea en estos tiempos de pandemia. Entonces, a lo largo de este año, desde marzo del año pasado hasta este, han salido muchísimos estudios y cada vez están saliendo más cosas sobre la protección que genera este tipo de alimentación frente al coronavirus. Entonces, no quiere decir que solo con esto estemos totalmente, pero sí es verdad que tienen un efecto muy positivo en este aspecto. Entonces, bueno, pues una de las actividades va a ser dieta mediterránea en estos tiempos de pandemia, donde también se va a hablar de las últimas actualizaciones que ha habido, investigaciones respecto a las personas que han padecido el coronavirus, ¿vale?, y que realizaban este tipo de alimentación y las ventajas que tiene, etcétera. Esta se va a realizar a través de una plataforma que se llama Zoom y, bueno, pues Zoom, la verdad es que en esta sí se permite interactuar hablando y nos va a permitir incluso, es una plataforma que da mucho juego y, bueno, pues esperamos que, es verdad que la forma de conexión es distinta a Facebook directo, pero esperamos que la gente se anime y, bueno, simplemente buscando en internet plataforma Zoom, le da a entrar en reunión, se pone una, vamos, una ID de reunión que he puesto aquí, un código de acceso que se llama el código de acceso es ZULI y entramos directamente. Hoy en día, desde que empezó la pandemia, a ver, no todo el mundo, ¿no?, pero muchísima gente ya se ha familiarizado con este tipo de plataformas. Algunos han recuperado el Skype, que lo tenían por ahí perdido el Skype, pero el Zoom parece que es esta, el Zoom es otra plataforma de conexión online y, bueno, posibilidades también, que quizás no las tiene Skype, Skype quizás sea más fácil, pero que hoy en día, digo, la mayoría de la gente está habitual, nos hemos hecho expertos en esto de las conexiones virtuales. Perdona un momento, las vas a dar tú la charla, ¿no? Las charlas las doy yo. ¿Y tu ubicación cuál va a ser, por situarte? Bueno, yo en un principio voy a estar en casa, ¿vale?, en mi despacho, pero ya digo, vamos a estar a través de las redes sociales en contacto con... Lo bueno que tienen también esta semana nutricional es que cuando la hacíamos de forma presencial, pues había un aforo limitado, dependiendo del sitio donde estuviésemos. En estos casos, con las plataformas y las redes sociales, no tenemos límites. Así que, pero que no tenemos límites ni en aforo y tengo gente en consulta que son de Valencia, de Barcelona, entonces tienen la posibilidad de asistir a las charlas de forma virtual desde otros puntos de España. Así que también, o desde otros puntos del mundo. Aquí lo hemos hecho nosotros, o sea, muchas veces esta sección se ha hecho, en lugar de ser presencial, se ha hecho a través de este tipo de plataformas, ¿no? Exactamente. Y hemos entrado en casa de Lola a saco, hemos entrado a su rinconcito, a su rinconcito donde ella trabaja y demás, que no es donde se atiende al público, al cliente, al paciente de forma presencial, pero bueno... Es distinto, efectivamente. Entramos en la intimidad de su casa porque, entre otras cosas, tampoco podía salir, ¿no?, cuando lo hemos hecho. Claro, el confinamiento. Claro. Claro, eso sí es verdad. Bueno, pues esa de la dieta mediterránea sería el 13 de mayo. Y en los horarios de todas ellas, eso sí, son de tarde. Hay unas que empiezan a las 5, otras a las 6 de la tarde. Y luego ya tenemos el viernes 14 de mayo, otra que es que contiene los alimentos, el etiquetado nutricional, pero lo nuevo de este año es que metemos el Nutri-Score. Nosotros hemos dedicado un programa aquí en Televisión Linares a hablar del Nutri-Score. Además que fue casi pionero, ¿eh? Exactamente. Yo no sé si eso despertó conciencia, pero a partir de ahí, yo tengo que reconocer que lo de Nutri-Score al principio a mí me sonaba casi a chino, ¿no? Pero luego hubo tal revolución cuando, y aquí se comentó, cuando el jamón estaba muy mal calificado, cuando el aceite de oliva estaba muy mal calificado. Y entonces, no sé si, este programa se ve muchísimo hoy en todo el mundo, porque se emite en YouTube también, ¿no? Y eso nos da esa posibilidad. Pero yo dije, digo, oye, fíjate la que hemos liado, dije yo, fíjate la que hemos liado, porque a partir de ahí empezó a hablar todo el mundo. ¿Casualidad? Bueno, puede ser casualidad también, pero que aquí se dijo, aquí se dijo en el principio de los tiempos. Hemos dedicado dos programas, uno fue en 2018 y otro fue este año. O sea, que nosotros ya hablamos hace unos años. Han rectificado ya, ¿no? Los valoradores. En algunos alimentos como el tipo. Han rectificado ya, ¿no? Sí. Luego ha habido otros que lo han solicitado también a posteriori, viéndolo visto. Es que se comparaba. Y claro, todo eso está en proceso. Es que se comparaba el jamón y el aceite de oliva, se comparaba con una serie de productos que decía, bueno, tiene la misma calificación. No me acuerdo qué era, pero el producto gaseoso. Sí, 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 o galletas. Era impresionante. Pues efectivamente. Sin caer en el daño que se puede hacer también a la exportación. Claro, para la exportación era algo que además es que limitaba mucho. Es que el nutriasco era una de las cosas que tiene es eso, es globalizar todas las etiquetas a nivel europeo y era un problema. Hombre, y quien no está aquí, por ejemplo, bueno, aquí sabemos todas las propiedades que puede tener el aceite y un poco de jamón, las cosas como son. Pero quizá por ahí menos, ¿no? Sí. Es un producto más, ¿no? O sea, quiero decir, en determinados países puede ser un producto más y si encima te lo... Se supone que expertos te dicen que tiene una valoración, una puntuación escasa, pues dice, pues no lo pruebo. No, es verdad, es verdad. Y está limitando mucho la exportación. Bueno, se pusieron en pie de guerra los productores de ese tipo de productos. Porque eso, porque está muy bien valorado, por ejemplo, el aceite de oliva, pues podemos decir, vamos, decimos que el aceite de oliva virgen extra es el mejor aceite y la mejor grasa de adición que existe a nivel mundial. Y, de hecho, es una de las características más importantes de la dieta mediterránea y que hace que esa dieta mediterránea también sea de esas características y que tenga esos beneficios junto con otras cosas, ¿no? Pero si alguien no es muy experto, pues ahora empieza a ver en el Nutriascol que el aceite de oliva, pues tiene una valoración más bien negativa, pues podría cambiar su punto de vista y, claro, que podría influir, por supuesto, en la compra de estos productos. Entonces, sí es verdad que el Nutriascol, pues hay que matizar ciertas cosas y, bueno, pues de todo esto hablaremos también en la semana. Bueno, pues aquí no se siguió la estela. Aquí se empezó a hablar de Nutriascol y a partir de ahí ya vino lo que vino. Bueno, vamos a apuntar también nosotros eso, por supuesto. Y luego tenemos ya a la siguiente semana, después de esta primera, el día 18 de mayo, con las cuatro primeras que hemos dicho era con el área de salud y consumo y luego ya posteriormente, con el 18 de mayo, con el área de juventud, tenemos una charla que es la de dietas milagro, mitos y errores alimentarios, donde esta la verdad es que es muy llamativa, porque como la semana nutricional se hace en mayo, es justo antes, como se dice, cuando la época de la operación bikini, pues es verdad que llama mucho la atención este tipo de charlas porque hay mucha gente que efectivamente empieza a recibir muchísima publicidad a través de revistas, de internet, a través de la televisión también, programas, bueno, pues de diferentes tipos de dietas milagro que, oye, son bastante perjudiciales para la salud. Y que en muchas ocasiones, pues si no se tiene conocimiento, pues se pueden seguir y de una forma muy errónea, puesto que posteriormente pasan bastantes facturas. Entonces, bueno, pues se va a realizar una charla en este tema. Y luego tenemos el miércoles 19 de mayo, ¿vale? Estas dos charlas del área de juventud se van a hacer o realizar a través de Instagram directo. Las vamos a probar todas las redes sociales, a ver, lo entiendo también porque esta petición ha sido por juventud, Instagram es una red social que se utiliza. Ahora mismo que cualquier joven le dice, oye, en Facebook, dice, ¿eso qué es? Exactamente. Son de Instagram. Claro, entonces son de Instagram y nos tenemos que un poco también adaptar a esto. Así que, bueno, se van a hacer a través de Instagram directo. Y la segunda charla de juventud, que es el 19 de mayo, pedida expresamente por ellos, alimentación fuera de nuestro hogar. Que podemos hacer, pues cuando nosotros estamos teniendo a lo mejor una dieta más o menos saludable a lo largo de la semana y tal. Pero, oye, siempre pueden surgir comidas, ya sé que ahora con la pandemia a lo mejor un poco menos. Pero pueden surgir comidas fuera de casa, tanto de tapeo como restaurantes. Quien no salga de casa por el tema de la pandemia en muchas ocasiones se está pidiendo comida para traer. Está funcionando muy bien. Entonces, efectivamente, y de hecho hoy día cada vez más. Sitios que antes no llevaban comida a casa, ahora sí que la llevan. Entonces, un poco qué hacer cuando recurrimos a este tipo de situaciones, que es muy normal en nuestra vida social. Tanto si nos quedamos en casa y la pedimos, como si salimos fuera, para, bueno, pues para seguir teniendo una dieta equilibrada. Aunque siempre, perdona que te interrumpa, no siempre lo que te traen de fuera. Entonces, rompe, digamos, la línea de alimentación saludable que tú llevas. Por supuesto, por supuesto. Ya depende de dónde lo pidas y qué pidas, ¿no? Exactamente. Pero claro, hay establecimientos aquí en Linares que te sirven en casa, te sirven a domicilio. Pues comidas caseras. Entonces, nos vamos a... Estamos de acuerdo. Y luego cada uno pide lo que quiere, evidentemente. Por supuesto, hay mucha gente que por distintos motivos o no cocina, bueno, por alguna patología, por el trabajo, por la situación que tengan familiar, no pueden cocinar y, bueno, pues recurren a pedir comida a domicilio o tienen que recurrir a comer fuera de forma habitual. Con lo cual, pues bueno, se van a dar las pautas de cómo llevar esa alimentación saludable, aunque estemos fuera de casa de forma más constante o más frecuente. Y luego ya, pues las actividades para los adultos y jóvenes, podríamos decir que ese día termina y del 18 al 21 de mayo se da un intervalo de día donde hay una posibilidad para que los centros educativos reserven entre cuatro charlas que se han expuesto. Una es alimentación saludable en escolares, otra podría ser comida rápida o fast food y el azúcar oculto en los alimentos. Esta se vuelve a realizar con respecto a otras ediciones por petición de los centros, puesto que en ediciones pasadas, de forma presencial, se les dejaba una lista de sugerencias, de aportaciones y hubo muchos centros que se quedaron en lista de espera para ese tipo de charlas. Entonces, la volvemos a emitir, pues por si los que no pudieron hace dos años, pues quisiesen... ¿Pueden reservar ya? Se puede reservar ya. De hecho, esta mañana ya he tenido reserva de varios centros educativos. También lo digo, siempre se va a priorizar que cumplan con las medidas de seguridad establecidas, puesto que van a ser charlas presenciales en los diferentes centros educativos. Entonces, claro, no podríamos meter a 100 niños en un aula. ¿Y de qué niveles, Lola? Los niveles pueden ser, pues desde primaria, secundaria, incluso, bueno, la ESO secundaria o bachillerato. Es decir, nos movemos por toda esta etapa. Siempre y cuando, cuando reserven, pues nos digan, pues mira, va a ser para secundaria. Entonces, las charlas se adaptan a los grupos de población a los que nosotros vamos a... Pero siempre entre esa fecha, del 18 al 21. Sí, del 18 al 21, en horario de mañana, claro está. Con la posibilidad de elegir cuatro charlas, las que ellos quieran, pues eligen una de ellas. Y, bueno, otra, por ejemplo, es dieta mediterránea. Esta la tenemos que meter porque, ya digo, es en base al Día Nacional de la Nutrición y el desayuno saludable. Que esta, si es verdad, que me han pedido ciertos matices, pues que han detectado, pues que los niños, pues el desayuno que llevaban, pues era mucha bullería. O que los días, los colegios, sobre todo en primaria, tienen unos días establecidos para los desayunos. Pero si es verdad que en muchas ocasiones, pues han detectado que el Día de la Fruta, hay niños que prefieren no desayunar o no tomarse la media mañana. De hecho, tienen la posibilidad de recibir esos productos en el centro escolar en muchas ocasiones y luego se los encuentran en la papelera. Entonces, bueno, pues me han pedido que matizasen ciertos productos en concreto que estaban detectando en los desayunos infantiles, como puede ser, pues el consumo de bollería, repostería, bebidas como astimel, zumos envasados, así que, bueno, pues ya digo... Eso, astimel, zumos envasados... Astimel no es aconsejable... Astimel no es aconsejable... Pues que viene también ya, para meterlo directamente en la mochila, ¿no? Pues si lo trae mancha... Bueno, a lo mejor hay que dedicar dos o tres minutitos a cortar el pan, a untarle en el pan lo que tenga que untarle... Pero es lo que tú has comentado, Antonio, que cortar un trocito de pan y meterle, pues un poquito de, pues no sé, una lonchita de queso, una cuñita de queso... O, bueno, siempre... O un chopper sport de vez en cuando, no, un chopper sport de vez en cuando, no estaría mal, de vez en cuando también, no, pero no, siempre... En los niños, yo antes que un chopper sport, prefiero jamón cerrado... Sí, pero un chorizo también, ¿no? Mucho más saludable... Pero un día, un bocadillo de chorizo de toda la vida del Señor... Un día, un día, sí, si los niños en realidad, si los dejamos, los niños generalmente tienden a ser activos... Digo, de un día, un día, un día, una cosa más... Un día cada equis tiempo, pues un bocadillo de chorizo, y esto que se les salta las lágrimas, niños... Pero, por ejemplo, en alimentos procesados, pues antes que recurrir a un zumo envasado, o antes que recurrir a un astimel... Pues mira, se prefiere, porque también va envasado, pero se prefiere un tetrabril de leche, leche blanca, leche a la cual no hay que adicionarle nada... No hay que ponerle azúcar, ni colacao, ni cacao en polvo, ni nada por el estilo, porque la leche lleva lactosa y ya lleva un azúcar característico de esta... Y con un nivel de nata, desnatada, semi o entera... A los niños enteros... Enteros... Sí, en etapa de crecimiento y desarrollo, enteros. A menos, ¿vale? Que te haga un problema, ¿no? Exactamente, a menos que haya ya una patología diagnosticada, tipo una hipercolesterolemia infantil... ¿Una qué has dicho? Que tenga colesterol alto... No, no, pero repíteme la otra vez. ...hipercolesterolemia infantil, o tengan problemas con los triglicéridos, o tengan algo, ¿vale? Que sí que haya que controlar, ¿vale? Pero estos son casos muy esporádicos, esperemos que siga siendo así, aunque están aumentando, ¿vale? Que también hay que tenerlo en cuenta, que en la etapa infantil, cuando hay obesidad, sobrepeso, sedentarismo... Y unos hábitos alimentarios que no son adecuados, siempre se pueden producir o darse estas patologías antes de tiempo. Con lo cual, pues también hay que cuidarlos. Bueno, ¿hay límite para los colegios? El límite para los colegios va en función un poco... El colegio establece si tiene salón de acto... No, pero merecieron número de colegios. Sí, tenemos cuatro charlas. O sea, podrían solicitar los cuatro centros educativos y entre ellos, pues bueno, si hubiese ya lista de espera, pues si alguno falla, pues meteríamos a los que están en lista de espera. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y estas actividades, vamos, las patrocinan, también colabora el Ayuntamiento de Linares, en concreto el área de salud y consumo, que este año se hace cargo de la parte de educación. De los centros educativos, así que muy bien. Que esperamos que sea del gusto de todos y nada, que la gente se conecte en las redes sociales y los centros educativos que reserven. Pues viene completita, la novena semana, la novena semana, cucharita, diez en número romano, que eso significa nueve, la novena semana nutricional, novena semana nutricional. Bueno, del 11 de mayo al... ¿Hasta cuándo? Hasta el 21 de mayo. Hasta el 21 del mismo mes de mayo. Sí. Bueno, nos vamos. Antes de terminar, ¿quieres decir algo más? Pues nada, que de verdad que os espero en las actividades que empiezan el 11 de mayo y nosotros nos vemos el 13. Nos vemos el 13, vale. Ya valoramos también, ya valoramos el inicio de esa semana y recordamos también lo que viene, aunque seguramente el día 13 de mayo habrá algo en concreto. ¿Sabes qué me han comentado algunas personas? Pues que son fieles a esta sección, que me han comentado, oye, háselos saber que tenemos interés algún día en que la dietista y nutricionista pues trate la hipertensión. Pues no te preocupes porque tratamos la hipertensión. Sí, 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 sí. Próximo tema. Ya está. Yo lo he trasladado y ya ella toma nota. Próximo tema, hipertensión. La hipertensión, la alimentación, lógicamente, que nos puede llegar a ser hipertensos y la alimentación que debemos de tomar precisamente para evitar ese mal, porque es un mal, en vez de ser hipertenso, es peligroso también, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy peligroso. Te asocia a patologías diversas, sí, sí. Exactamente. Bueno, pues que esto le pase bien. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Feliz semana. Feliz semana. Pero sí que nos invito, si tú llevas años viniendo ya, viniendo ya. A la sección. Cuando tú quieres, si nosotros a ti nos te invitamos precisamente. Bueno, hoy hemos hablado de la semana nutricional. Sí, que eso es algo también como nuestro. Y ahí estamos nosotros también. De hecho ahí estáis vosotros. Nosotros estamos también ahí, también. Sí. Nuestra empresa PTV está también ahí, de alguna forma. Efectivamente. Bueno, nos vemos dentro de la semana. Nos vemos dentro de la semana, Antonio. Señores, hoy nos vamos nosotros ya, hemos acortado, ya lo saben, el tiempo de duración de este programa, porque cada miércoles ocurrirá igual, empezaremos a las ocho y media, una vez que concluya ese programa que se emite en cadena, que se llama Ausentes y que tan buena acogida está teniendo en las poquitas emisiones que lleva un programa que se realiza desde Málaga para todas las delegaciones PTV de Andalucía y que trata, bueno, pues el tema de las desapariciones, personas que han desaparecido, algunas hace tiempo, otras menos, y es una, bueno, es una actuación, digamos, conjunta de todos para tratar de dar con el paradero de esas personas. Las farmacias de guardia que abren hoy en Linares se mantienen abiertas de 10 de la mañana a 10 de la noche. Estas que ven son fijas todos los días y luego diariamente hay una de guardia 24 horas. Hoy miércoles es la de Baeza 39 y mañana, que será jueves y 29, la de Plaza de Aníbal e Emilce 8. Mañana vamos a hablar, mañana vamos a hablar entre uno de los asuntos que tratemos en este programa de las cruces de mayo, de las fiestas de la primavera. Se va a quedar claro, porque va a venir la concejala de festejos, Auxi de Olmo, se va a quedar claro que no va a haber tales fiestas, sino lo que se ha propuesto desde el Ayuntamiento de Linares y son ya casi 30 las cruces instaladas en distintos puntos de la ciudad. Lo que se ha propuesto es embellecer Linares, embellecerlo, pero embellecerlo a través de los balcones. No va a haber en ninguna cruz, no va a haber barra de bal, no va a haber aglomeraciones. Salir a la calle se puede salir y yo cuando quiera y me plazca, pues puedo ir a hacer el recorrido. Hay un plano ya que se ha hecho y ver desde la calle, porque puedo salir a la calle, el balcón. Así que, sobre todo a los usuarios de las redes sociales, no metamos, iba a decir una palabrota, no malinformemos, no malinformemos, porque no hay tales fiestas, ni va a haber aglomeraciones, ni se va a poner en peligro la salud de nadie. Uno sale, pasea y va donde quiere y desde la calle ve esas cruces. Y Linares está engalarado. Y eso no es malo, eso no es malo. Bueno, pues ahora se quedan con el informativo PTV Noticias, mañana a partir de las 8, mañana sí, a las 8, aquí en Las Ocho Puertas. Cuídense, feliz descanso. Cuídense, feliz descanso.